Música 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 Muy buenas a todos, aquí Panic Dragon En un nuevo video Y en el video de hoy vamos a ver el vestuario El color del vestuario del anime Por así decirlo, es un poco raro Siento no haber subido este tipo de contenido Pero es que... He tenido cosas que hacer, como todo el mundo Además los AMV También los he subido prácticamente a diario Algún día, no te digo que no haya faltado pero Madre mía, tampoco pasa nada Bueno que yo os Ruego Que le deis más likes Que los veáis más veces Y compartidlos Además intentaré hacer más este tipo De videos, o top de anime O algún videojuego, a ver si Encuentro algo que me guste y para subirlo Así que empecemos Adiós Si ya estoy suscrito El 2, no? No, el 4 Ah, pues mira He fallado El 4, esta vez si Llevamos un acierto Creo que es el 3 O el 4 El 4 Toma ya Si es que yo no me fijo tanto en la ropa El 1 no es Yo diría que es el 3 Ah, pues si es el 1 El 3 El 3 El 3 Bien, 2 aciertos Y eso que este anime aún no me lo he visto El 2 Eh... 2 Ah, pues no El 2 ahora si 3 aciertos El 2 A ver, este que el 2 no es porque naranja y naranja no me suena Estoy dudando entre el 1 y el 3 Aunque yo diría que es el 3 Cuatro aciertos Cuatro aciertos Cuatro aciertos Si aún no me he visto el anime yo diría que es el 1 Yo que es el 1 Bien, 5 aciertos Espera, 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 espera Este es de los Jujis Joder Joder, que dudas, tío Que no me acuerdo Yo diría que el 3, pero ni idea El 2 El 2 Exceptando que ya ha cambiado en la segunda temporada, pero es el 2 6 aciertos No, está mal El 2 Exceptando que ya ha cambiado en la segunda temporada, pero es el 2 El 4 El 4 7 aciertos Muy bien El 4 Ah, pues no No Apenas hay 10 engine, en serio No sé, el 1 No Es que apenas cambió una cosa de color El 3 8 8 8 aciertos No está mal Creo que el 3 también El 1 El 1 Joder El 4 Buah, yo lo cuento como aciertos 10 aciertos El 2 11 aciertos El 3 El 3 12 aciertos Creo que el 3 también No es que dudo, aún no me he visto este anime Bien 13 aciertos El 3 O el 1 El 1 El 1 14 aciertos El 4 No, 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 no El 2 El 2 15 aciertos Es fácil confundirlos Porque Dice Porque Que queda muy bien Y eso El 4 16 aciertos El 1 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 El 2 Es que yo no me fijo en el color del cinturón El 4 No, el 2 Bien, 19 aciertos El 3 20 aciertos, bien El 1 Lo bueno es que hasta ahora llevamos más de la mitad acertados Por lo que lo importante es conseguir la mitad o un poco más Y 21 A ver si hay otra reparada, Kakuya-sama El 1 No, pues no Yo qué sé, el 3 Que cambia la puta banda y aún no me he visto esta temporada Estoy esperando a que pongan todo de una puta vez Espera, espera, espera Es que estoy dudando El 3 y el 1 no son Está entre el 2 y el 4 Digamos que el 4 me suena más Ah, pues no El 1 El 1 22 aciertos El 3 23 aciertos 23 aciertos Coño, el 3 Este que es el 3 El 24 aciertos Llevamos Y hasta aquí el video de hoy Vamos a ver Ah, este es el bonus Bueno A ver De 36 Pongamos 6 Contando el bonus De 36 vestuarios Se reconoció 24 Que me parece un número de esto Un número bastante alto Además que Es el vestuario Que la gente Ah, exceptuando que sea súper espectacular Pero generalmente no se fija tanto En qué es lo que lleva y eso Por lo que No está nada mal Más de la mitad Por lo que Esto me alegra Así que si os ha gustado este tipo de videos Llore más Date al like Compartidlo Y comentadlo Así que Adiósito Esperad Le doy un like Para que veáis Y ahora sí Hasta luego